Voy a continuar con el próximo video que les aclaré que vamos a tomar las distancias de cómo va a ser en cada uno de los números. Les voy a dibujar la horna y vamos a recordar que tenía un punto de tal horna. También teníamos un punto cero. En el video anterior les aclaré cómo se tomaba el punto cero y que usaba como horna la trequisil. Si yo en una horna treinta y siete, tengo dieciséis centímetros para tomar el punto cero. Poniendo la cinta de costurera de costado y tomaba el punto cero. Si yo tuviera un treinta y ocho, tengo que aumentar los seis milímetros. Miría a dieciséis coma seis centímetros. Si yo tuviera un treinta y nueve, miría a diecisiete coma dos centímetros. Así voy aumentando los centímetros por número. Y si fuera un treinta y seis, lo que tengo que hacer es restarle seis milímetros. Miría a quince coma cuatro centímetros. Así voy bajando. Un treinta y cinco, me tengo que ir a catorce coma ocho centímetros. Quiere decir que si yo en un treinta y siete, estoy en dieciséis centímetros, voy subiendo y a seis centímetros cada número. Y lo mismo si tengo que bajar, restarle un centímetro. Vamos a recordar que el punto de talón en la mujer era un centímetro y medio, en el hombre un centímetro. Que había que bajar sobre la línea central. Les voy a dibujar la línea central. Vamos a ver la otra vez de arriba. Viene la línea central que, la palabra que dice, en la que atravesa el medio, el centro, y acá, a un centímetro y medio, tomando esta plataforma hacia abajo, viene el punto de talón de la mujer. Y cuando cruzo la cinta, tanto un lado como el otro, es indefinente, porque estamos hablando de una línea central, en los treinta y siete, cuando apoyo la cinta, que pasa los dieciséis centímetros, ahí marco el punto cero. Cero, que es el punto cero, es el punto cero de empeño. Bueno, hoy vamos a quedar acá, después les voy a mostrar sobre la horma, les voy a enseñar a encistar, les voy a enseñar todos, todos los pasos que siguen, de acá en adelante. Muchas gracias.